En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración, esta celebración de fe, esta celebración donde venimos a darle gracias a Dios por la vida, por su presencia, pero también venimos a ser alimentados, educados, edificados, y también a recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso, vamos a pausar brevemente para pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, por las veces en que nosotros nos rehusamos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Le pedimos perdón a Dios por las veces en que nosotros no queremos ser agentes, conductores de su amor, de su esperanza, de su gracia y de su paz. Oh Señor, Tú me sacaste del mundo donde vivía, me cubriste con Tu sangre, me llenaste de Tu vida, Dios Todopoderoso en su infinita misericordia ha dado a su Hijo para morir, vivir y resucitar por todos nosotros y por su mérito nos perdona todos nuestros pecados y yo como ministro de su iglesia te declaro a ti el pleno perdón de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré el Señor esté con ustedes Oremos Todopoderoso y eterno Dios estamos aquí reunidos para Señor reconocerte como el Dios de la creación para reconocerte como aquel que traes sabor Señor preservas guías y proteges a tu pueblo en tu infinita misericordia te pedimos Señor que nos preserves del pecado que nos des el sabor por la vida y por tus caminos y que nos guíes en caminos de justicia verdad y salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 comenzando en el verso 13 Ustedes son la sal de este mundo pero si la sal deja de ser salada ¿Cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada así que se la tira a la calle y la gente la pisotea Ustedes son la luz de este mundo una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen todos alaben a su Padre que está en el cielo palabra del Señor alabanzas a ti o Cristo reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y todos decimos amén amén porque así es amén significa así sea así sea cuando usted dice amén usted está aceptando ese mensaje esa proclamación ese deseo esa bendición que usted escucha en este momento de un servidor o de cualquier líder cuando usted está en un evento religioso o en un rezo en un rito en una oración ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo que palabras tan hermosas ser sal ser luz wow pero que significa eso que significa ser sal de este mundo que significa ser la luz de este mundo vamos a comenzar a analizar cada uno de estos dos aspectos que Jesús en el evangelio según San Mateo nos presenta en este día ser sal sal del mundo que hace la sal la sal tiene muchas propiedades inclusive en tiempos antiguos donde no había el sistema de refrigeración que tenemos hoy en día se usaba la sal para preservar preservar los alimentos de ahí por ejemplo sale el famoso bacalao que se come mucho en el Caribe los puertorriqueños y los caribeños y también en la costa de Mazaldán y en otros pueblos se come también el bacalao que no es más que un filete de pescado que se cura se seca a través del proceso de la sal la sal absorbe toda esa humidad toda esa agua que tiene el pescado lo preserva y hay platos deliciosos que comemos los puertorriqueños y otras personas que sabemos del bacalao que son muy deliciosos y puede durar cantidad de tiempo la sal preserva que también da la sal la sal trae sabor por ejemplo una comida sin sal y con respeto aquellos que tienen una dieta baja en sal que una dieta alta en sal tampoco es muy positiva es bastante negativa y trae implicaciones de salud especialmente para personas que tienen problemas con la presión arterial pero la sal también nos da sabor se usa para realzar el sabor natural que tiene un alimento un vegetal una carne inclusive yo aprendí en México que los mexicanos utilizan la sal para la fruta en el Caribe eso no se acostumbra en México lo aprendí y si y le da un sabor tanto la sal como un poquito de chile realza realza entre la combinación del dulce y la combinación de los sabores de las diferentes frutas le da un sabor por lo tanto la sal también da sabor que hace la sal y me voy a concentrar solamente en tres aspectos porque no tenemos el tiempo para analizar todas las propiedades de la sal pero la sal también sabe que hace protege de lugares donde hay hielo ejemplo estamos allá con nuestros amigos en Chicago la familia Duarte la familia Díaz la familia Reyes la familia Gómez la familia Cizumbo la familia de Luis Coronado y Licha y todos ellos que nos escuchan y nos ven a través de YouTube y de Facebook toda esa gente linda de Chicago Loida Camacho toda esa gente linda de Chicago que nos ven y ellos ahora están pasando por un momento muy difícil no solamente Chicago sino también todo el medio oeste de los Estados Unidos inclusive hasta en el sur de Estados Unidos donde las temperaturas han sido súper malas ha sido un invierno fatal para ellos yo viví 22 años en Chicago una ciudad que extraño y que quiero y que tengo amistades y familiares allá que espero visitarlos muy pronto con la gracia de Dios entonces durante el tiempo de la nevada cuando cae la nieve y hay hielo que se usa se usa la sal la sal se usa para derretir la sal se usa para cuando cae la nieve se convierte en agua con el poder de la sal y ya no se convierte en hielo lo cual es un peligro entonces la sal también que hace nos protege las propiedades de la sal entonces a que se refiere Jesús cuando nos dice en el evangelio ustedes son la sal de este mundo ustedes son la sal de este mundo tú que me escuchas eres la sal de este mundo yo soy sal de este mundo entonces me gustaría que utilicemos las tres propiedades que yo acabo de mencionar para analizar esta analogía este ejemplo este mensaje de Jesús que nos tiene para nosotros el día de hoy somos la sal de este mundo tú y yo estamos llamados a que a preservar el mundo del pecado si es cierto no solamente los curas y las monas y los obispos y los pastores no tú y yo estamos llamados antes de ser cura obispo papa misionero misionera pastor lo que seas antes de eso somos hijos e hijas de Dios y parte de la misión parte del llamado parte de la encomienda como decía Martín Lutero somos sacerdotes todos por medio del bautismo ahí Lutero realzó el llamado del sacerdocio de los fieles antes de ser ordenado yo fui consagrado como un sacerdote de los fieles el día en que me bautizaron que tenía apenas tres meses de edad ahí comenzó mi misión ahí comenzó la misión la cual Jesús nos recuerda en el evangelio que somos sal estamos llamados a venir a este mundo a que a preservarnos nosotros del pecado de las tentaciones de las caídas de las cosas que Satanás quiere que hagamos que van en contra de la voluntad de Dios como yo mencionaba esta semana en Facebook pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios por lo tanto estamos llamados a preservarnos nosotros y a preservar a los demás ayudar a los demás a que se levanten cuando caen ayudar a los demás a que prevengan una situación de pecado y de fallarle a Dios y fallarle su voluntad segundo como dijimos la sal que trae trae sabor una una rachera no un churrasco o o unas piernas de pollo o unos camaroncitos perdón aquellos que tienen una dieta baja en sal o aquellos que no han comido o no pueden comer que están en un hospital en este momento pero usted agarre mensaje un poquito de sal cuando se usa de acuerdo a lo que es normal y en balance realza realza el sabor y que nos trae nos trae alegría hay mucha gente hay mucha gente que no tiene sabor por Dios ni por la vida ni por lo hermoso de la creación sabe que las personas en su gran mayoría que están en vicios adictos a las drogas al alcohol a los juegos al sexo se puede ser adicto también al sexo todo lo que se haga sin balance sin mesura es una adicción a la comida a muchas cosas sabe que es porque falta el sabor vimos esta semana pasada como un artista famoso en los Estados Unidos cometió suicidio y decían los comentaristas los expertos en los canales de televisión o sea por qué o sea por qué con tantos medios que existen actualmente este hombre de 43 años aproximadamente con tres hijos con una carrera que prometía por qué por qué llega a tener una adicción a la heroína y a los y a los fármacos y llega a morir por una sobredosis que pasó por qué porque quizás no lo estoy juzgando a él uso como un ejemplo porque quizás faltaba el sabor que trae Dios Dios trae el sabor sin Dios no hay nada y estamos llamados nosotros a saborear a disfrutar de ese sabor de Dios estar en los caminos de Dios es un placer es una alegría no es estar en miedo no es estar uno intimidado por la palabra de Dios al contrario vivir en la gracia de Dios es vivir en libertad en libertad que yo sé que nada que lo que me pase en este mundo me va a tumbar como dice Pablo quien podrá estar en contra de mí la enfermedad la angustia la pobreza la muerte nada porque somos más que vencedores como decía Santa Teresa de Ávila en la oración que hice el jueves en Facebook y en el teléfono nada te turbe nada te espante Dios nunca se muda Dios nunca cambia el que tiene a Dios nada le falta solo Dios basta ese es el sabor pero sabe que estamos llamados tú y yo a vivir en el sabor de la fe en el sabor de saber que somos hijos e hijas de Dios que Dios nos cuida que Dios nos ama que Dios hace lo imposible todos los días para llegar a nosotros para inyectarnos su gracia su paz su amor su perdón pero sabe que tú y yo también estamos llamados a compartir ese sabor con los demás basta basta y basta de estar juzgando a los demás basta basta y basta de querernos ser dioses y estar juzgando a los demás solamente a Dios le corresponde el juzgar a nosotros solo nos corresponde amar a todo el mundo y mostrarle el amor de Dios en Cristo Jesús que es un amor para toda la humanidad basta ya de ser cristianos hipócritas fieles hipócritas donde solamente amamos al que decimos que cumple la voluntad de Dios tu llamado mi llamado es a llevar el sabor el sabor de Dios a todo el mundo a compartir esperanza a compartir paz a compartir perdón eso es ser sal de este mundo ser sal de este mundo también es romper romper con las ataduras ayudar a alguien a que teniendo la fe en Dios el poder de Dios el poder del Espíritu Santo pueda liberarse pueda romper las cadenas las cadenas de las adicciones las cadenas que nos que nos atan al enemigo al pecado ustedes son la luz de este mundo ustedes son la luz tú y yo somos la luz de este mundo y muchas veces no es que Dios es el que hace no 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 le no le demos a Dios más de lo que Dios tiene que hacer Dios lo hace todo pero Dios quiere utilizar medios humanos lo hizo desde Adán y Eva que si existieron ok lo hizo a través de toda la historia de creación y lo sigue haciendo por eso llamó gente Dios desde la creación hasta el libro del apocalipsis y sigue llamando a gente como a ti y a mí en el bautismo Dios te llamó a ti para que seas luz de este mundo para que alumbres para que lleves que que trae la luz esperanza cuando todo está oscuro que pasa en la noche miedo te escucha un ruidito el viento a veces comienza comienza a hacer estragos se estará metiendo alguien a la casa el portón se escucha que 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 pasando levántate levántate Juan no Lupita tú levántate yo yo escucho a ver qué pasa déjame buscar un bate déjame buscar algo no 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 levántate escucha es el miedo cuando hay luz ah va uno ahí ok yo voy yo soy el hombre de la casa no y cuidado caballero no se nojen conmigo yo 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 voy yo voy no se me ocupe o el niño no papá no es nadie es el el camión de la basura que pasó o es es un viento que que le está pegando atrás a la puerta a la ventana no está bien la luz disipa las tinieblas estamos llamados a recibir absorber la luz de Cristo vivir en la luz de Cristo vivir en la presencia de Dios en la gracia de Dios pero compartir esa luz con los demás y sabe que miren lo hermoso de esto miren que hermoso del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen todos alaben a su padre que está en el cielo viendo viendo el bien que ustedes hacen todos alaben a su padre que está donde en el cielo ahí entra el discipulado ahí está donde tú y yo nos convertimos en discípulos del Señor en líderes en conductores en agentes de Dios qué mejor tarea qué mejor trabajo que tú y yo seamos agentes de Dios conductores de Dios que tú y yo con nuestro ejemplo con nuestro testimonio con nuestras actitudes con nuestras palabras podamos dar testimonio de lo que está dentro de nosotros y cuando la gente ve eso tú no tienes que hablar mucho no tienes que decir mucho solamente deja que el amor de Dios la aceptación de Dios la justicia de Dios el perdón de Dios fluya a los demás y tú seas un conductor y mucha gente ponemos la excusa ay es que no sé hablar padre o no sé esto no sé lo otro puras excusas miren al apóstol Pablo en la segunda lectura que está programada para la misa de este día miren las palabras del apóstol Pablo en la primera Corintios capítulo 2 verso 3 me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo y cuando les hablé y les prediqué el mensaje no sé palabras sabias para convencerlos al contrario los convencí haciendo demostración del espíritu y del poder de Dios para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres Pablo nos dice él temblando con miedo se presentó se presentó tal y como era pero que siendo un conductor dejando que el espíritu santo mostrara a ellos la obra que Dios estaba realizando en su humilde servidor llamado Pablo oro en este momento por ti y por mí y te pido que que aceptes acepta este privilegio es un privilegio es un privilegio que tú y yo tenemos de ser conductores agentes de Dios te imaginas la alegría cuando tú y yo lleguemos al cielo que el Señor te diga las palabras que están en el Evangelio ven entra fiel servidor te daré todo esto toda la vida eterna que así sea amén creen ustedes en Dios Padre todopoderoso creador del seo de la tierra creen en Jesucristo su único nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María creen ustedes en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida creen ustedes en la iglesia que es una santa católica apostólica creen ustedes en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro amén esta es nuestra fe esta es la fe que nos gloriamos todos de profesar en Cristo Señor nuestro amén oremos amado Dios aquí estamos presentes alrededor alrededor de tu altar en tu presencia sabiendo Señor que estás aquí en este lugar porque donde quiera que hay dos o más reunidos en mi nombre dice la Biblia ahí estoy yo en medio de ellos y somos más de dos los que estamos reunidos somos miles lo que estamos viendo celebrando y participando de esta santa eucaristía Señor gracias por haberme creado pero también gracias por llamarme a ser tu discípulo el discípulo que no es una ordenación que no son unos estudios que no es un título sino es una vocación la vocación de ser conductores agentes y mensajeros de tu amor de tu gracia de tu perdón y de tu paz me entrego a ti y te pido que me envíes el Espíritu Santo para que me llene con sus dones y así yo pueda ser mensajero y conductor tuyo Señor que yo no ponga excusas no hay edad para ser tu discípulo no hay condición si estoy en una cama puedo ser luz de esperanza para aquellos que están a mi alrededor si estoy en un hospital puedo traer paz y esperanza si estoy en una situación difícil y familiar puedo ser parte de la solución y no del problema si estoy donde quiera que esté en este momento Señor y durante todos los días gracias gracias por ser tu agente gracias Señor por ser conductor de tu poder te quiero recibir quiero llenarme de ti y por eso en este momento recordamos que la noche en que nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado junto con aquellos que llamó que eran gente como tú y yo gente común y corriente no eran maestros ni filósofos eran la mayoría pescadores uno trabajaba para el gobierno con los impuestos el otro era médico los demás eran pescadores y reunido en esa mesa con sus discípulos toma pan de la mesa da gracias a su Padre Dios lo bendice lo parte y lo da a sus discípulos y a nosotros en este momento diciendo tomen y coman esto es mi cuerpo dado por ustedes hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío cuerpo de Cristo sananos en esa misma noche en esa misma cena tomó el cáliz lleno del fruto de la vid de una vez más le da gracias a su Padre Dios lo bendice y lo pasa a sus discípulos diciendo y a nosotros ahora en este momento tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de la salvación nueva y eterna que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos al Señor tu resurrección ven Señor Jesús Señor así como los discípulos te pidieron que los enseñaras a orar nosotros nos unimos a toda la iglesia en todo el mundo a todos aquellos que profesan la fe en ti y también te pedimos que nos enseñes a orar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hagase tu voluntad así en la tierra como en el cielo dado Señor nuestro pan de cada día perdona nuestras verdades como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejen caer en tentación y líbranos del mal Amén 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 Este es Cristo Es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados Dichosos nosotros los invitados a este banquete Y nosotros humildemente reconocemos nuestra humanidad y reconocemos la divinidad del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor y con honestidad y humildad decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Es una palabra tuya, tu palabra de promesa que estarás conmigo, que quieres que yo participe, es todo lo que falta para yo recibirlo. Una palabra tuya basta para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo dado y derramado por nosotros. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido nos conserve en la verdadera fe hasta la vida eterna. Y si tú hoy no has podido recibir el cuerpo y la sangre del Señor, te pido que te acerques a una iglesia para que lo recibas. Si en esa iglesia te dicen que no, pregunta el por qué. Trata de recibirlo porque mi convicción es que el banquete es para todos. Sin importar tus pecados, sin importar tu debilidad o tu humanidad. Dice el mismo Jesús, el enfermo es el único que necesita el medicamento. Y ahora te pido que reces conmigo, Señor, gracias por haber participado de esta Eucaristía, de esta misa, de este encuentro íntimo contigo. Gracias porque me llama, Señor, a ser tu conductor, a ser tu mensajero, a ser tu discípulo. Haz que no tenga miedo ni reparo, sino que me comprometa a ponerme en tus manos para que tú me uses como tú quieras utilizarme. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados. Gracias por este alimento de tu cuerpo y tu sangre. Y si, Señor, hoy no lo recibí físicamente, te pido que espiritualmente llenes mi corazón, mi alma, mi espíritu con tu cuerpo y con tu sangre. Bendíceme a mí, bendice a mis seres queridos. Te presento todo lo que tengo, todo lo que soy. Bendice este día, bendice la semana, bendice a la humanidad con paz, a los enfermos. Escucha, Señor, mis plegarias y mis ruegos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga esplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda su paz. Te conceda su alegría, su gracia, su protección y su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descinda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí. Amén. Gracias. Siempre te lo digo, gracias. Es un privilegio que tú me permitas llegar a ti, donde quiera que estés. Ayúdame a continuar propagando la palabra de Dios. No tenemos una etiqueta, no estamos afiliados a nadie. Es un ministerio independiente, ecuménico, que lo único que pretende es llevar una gota de esperanza a ti, a mí y a toda la humanidad. Escríbeme, PadreJoseDR.com PadreJoseDR.com Y si quieres que oremos por ti en las misas, durante los mensajes en Facebook, que salen 8 o 10 mensajes al día, envíame personalmente un correo electrónico pidiendo tus oraciones, tus ruegos, tus necesidades. Confío en Dios 111 a gmail.com Confío en Dios 111 a gmail.com Que pases una feliz semana, que pases un hermoso día y que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Compartan la paz y reciban mi paz, reciban mi bendición, reciban mi amor, reciban mi agradecimiento. Compartan la paz los unos con los otros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y por la tarde las flores cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Y por la tarde las flores cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y por las noches los cielos cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Y por las noches los cielos cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias por ver el video.